Establecemos contacto en vivo en Nueva York con Javier Elaje, director legal de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Foundation. Señor Elaje, buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN24 para nuestra teleaudiencia en las Américas. Buenas tardes a ustedes por la invitación y un saludo a toda su teleaudiencia en las Américas. Señor Elaje, en la mañana el Papa Francisco, ante líderes del mundo en la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo frases como la que le leo a continuación, ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas. Esto lo hizo delante de líderes como, por ejemplo, Raúl Castro, que estaba sentado allí en la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué repercusión tienen estas palabras del Papa Francisco? Mire, la frase que acaba de leer, por supuesto, es una frase cierta, poderosa, importante. Es cierto que en ningún individuo puede arrogarse la representatividad de todas las personas de la sociedad o oprimir al resto de las personas, especialmente, o sea, y para eso, para proteger este tipo de cosas, se han desarrollado a través de milenios de civilización instituciones como la democracia, ¿no? La democracia representativa que implica que las personas que gobiernan no son los dueños de la vida de las personas gobernadas, sino al revés, son representantes de las personas gobernadas y pueden gobernar solamente hasta aquel lugar donde comienzan a interrumpir la libertad de las personas gobernadas, ¿no? Esos son los derechos humanos. Los derechos humanos están por encima de todos, los derechos del individuo, a la libertad de criticar al gobierno, a la libertad religiosa, a la libertad de elegir a qué Dios rezarle, o si no quiere rezarle a ningún Dios, etc. El problema de las palabras del Papa Francisco es que las dice él, ¿no? La misma persona que la semana pasada le tiró creo que dos o tres días reunido con el dictador más largo del continente americano. 56 años tiene la dictadura de la dinastía de Fidel Castro y Raúl Castro sin haber ganado una sola elección democrática, metiendo preso a cualquier artista que quiere hacer un performance en la plaza pública, metiendo preso masivamente a cualquier disidente bajo argumentos de que son gusanos, escorias, o sea, sin ningún respeto a la dignidad humana de cualquiera que no esté de acuerdo con el gobierno de Cuba. Entonces, eso es lo que hace que las palabras del Papa Francisco en este momento suenen demasiado vacías, ¿no? Porque es como decir, es como levantarse y decir, yo creo en el bien, y todos deberíamos querer el bien por encima del mal, porque en el día y en la noche estar, no sé, cenando con Muammar Gaddafi o Raúl Castro o Fidel Castro o Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla, cualquier tipo de criminal y dictador abierto que oprime a su pueblo, ¿no? Entonces, quien escucha eso y trata de entender el feligrés, el católico que escucha al Papa y trata de entender, entonces asume, bueno, si el Papa cree en derechos humanos y cree en que nadie puede arrogarse el poder sobre la vida de las demás personas, entonces, ¿por qué se saca foto con Raúl Castro? Entonces debe ser que Raúl Castro es bueno y él no viola derechos humanos. No, ese tipo de mensaje equivocado es el que transmite el Papa al no ser coherente con lo que dice y lo que hace. Ahora, señor Elaje, al margen de las opiniones que hay sobre lo que ha hecho el Papa, sus actuaciones versus sus mensajes, como seguimos aquí analizando lo que ha mencionado en la Asamblea de Naciones Unidas, ha dicho la acción política es actividad prudencial guiada por sentido coherente de justicia. A mí, lo primero que se me vino a la cabeza fue Leopoldo López, repito, una lectura bastante personal e individual, pero lo cierto es que el Papa ha hablado de una acción política como algo que tiene que ver con una actividad prudencial y de paso ha citado a la justicia. De acuerdo, el caso de Leopoldo López, que es el más emblemático actualmente en Venezuela, está en esa misma línea, es un líder de la oposición, es el motivo por el que Leopoldo López es importante, no es por él, no es por él mismo, él es una persona concreta, es porque él representa a millones de personas, representa a ese 50% que votó en contra del régimen autoritario de Nicolás Maduro y a favor de la opción democrática, oprimida, acosada, que no puede participar en elecciones libres y justas, donde ya no tienen ningún solo acceso a los medios de comunicación, donde tienen que enterarse de la suerte de su líder, de la sentencia atroz que se le dio de casi 14 años, por Twitter, porque ya no hay un solo medio de comunicación en Venezuela que le pueda informar de eso, el problema es que él como líder, lo que él tiene importante es que como líder representa a esa mitad de los decenas de millones del pueblo venezolano que tiene a su líder en la cárcel, entonces sin duda que uno de los ejemplos de esos líderes abusivos que se arroban la representatividad de todos y oprimen a una gran mayoría de su población, uno de ellos es el régimen de Venezuela actualmente, y el representante de eso en gran medida es Leopoldo López. Vamos a agradecer a Javier Elaje, director legal de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Foundation, para habernos acompañado aquí en el informativo de NTN24. Una buena tarde. Gracias a ustedes. Saludos.